Estados Unidos ha tenido muchos conflictos con Puerto Rico en los siguientes años. Han tenido muchos problemas, Puerto Rico ha sido completamente aislado, no ha tenido acceso a recursos, no ha tenido acceso a las cosas que ellos merecen y han estado en el status quo en un momento urgente, un momento donde el país que ha literalmente explotado sus recursos, el país que realmente ha explotado los derechos de estas personas, tienen que ser addressed. Y por eso estoy muy orgullosa de proponer estos dos argumentos. Primero que todo, ¿por qué es tan importante tener acceso a los recursos de Estados Unidos? Y segundo que todo, ¿por qué eso es importante para estas nuevas generaciones que están en este in-between-ness de ser puertorriqueños e identificarse con Estados Unidos al mismo tiempo? Primero que todo, acceso a recursos. Estados Unidos no siente que tiene una obligación con estas personas. Y el problema, nosotros podemos ver que cuando pasó lo del huracán y han pasado todas estas desgracias, realmente no ha habido un cambio para ellos. Realmente no, Trump no ha mandado ayuda, dicen que mandaron ayuda, pero realmente no ha habido algo que realmente los ha sacado adelante. El día de hoy todavía están sufriendo, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí y nadie ha hecho nada. ¿Y por qué pasa esto? Porque ellos no tienen derecho a votar. Tienen que pagar taxes, pero no pueden votar. Entonces no pueden elegir personas que están haciendo las cosas, que es para su mejor interés. ¿Y por qué eso es tan importante? Y solamente se puede hacer a la banca. Porque si es que los dejamos libres, si es que Estados Unidos dice me limpio las manos, no tienen a dónde irse, se van a caer en su propio piso. Y eso no va a pasar solamente si ellos son un estado de Estados Unidos. Segundo que todo, estas nuevas generaciones y este mixed culture, ¿qué pasa? Muchos niños han nacido en un país donde sí, tienen esta residencia, esta ciudadanía de Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen una cultura súper fuerte, no a su país, que es Puerto Rico. Y el problema de esto es que no sienten que they belong. Y eso es sumamente importante, eso es un derecho humano. Sentir que tú eres parte, que tú tienes una nacionalidad, sentir que tú eres parte de una identidad, te forma como persona. Entonces, ¿qué pasa cuando Estados Unidos le dice a esas personas, nosotros abusamos de esas personas, nosotros no les ayudamos, pero para colmo, los vamos a dejar solos. Los vamos a dejar solos. Estos niños, obviamente, muchos de ellos ya se han mudado a Estados Unidos. Como ustedes dejan de saber, tenemos muchos de nuestros compañeros de la universidad que han venido, que sienten que, ah, bueno, estamos ayudando. Entonces, ¿qué hacemos con estas generaciones? ¿Y cómo les ponemos a un lado? ¿Por qué lado, por qué gobierno tiene que ganar? Por dos cosas, porque Estados Unidos tiene que hacer algo que no lo va a hacer, si es que no lo coge a Puerto Rico como Estado, que es ofrecerles los recursos necesarios y porque tenemos un derecho con esas nuevas generaciones que han estado a libre albedrío y es culpa, sobre todo, de este país. Por eso estoy muy orgullosa de oponer. Bueno, proponer. Gracias. Gracias por su... Oh, ¿está una minuja ahora? No, ok. Bueno, ok. Gracias por su discurso y bienvenido a la aposición del lado de la oposición. ¿Listos? Sí. Bueno, voy a comenzar. ¿Por qué es malo unir a identidades que no tienen la misma identidad? Entonces, cuando los Estados Unidos tienen una identidad que alguna vez fue totalmente americana, fue la razón por la que todos los estados fueron unidos. Es lo que lo hacen los Estados Unidos. La identidad que en algún día tuvieron y que los unió. Pero ahora ves que sí hay mucha diversidad en nuestros estados. Pero lo que diferencia más a Puerto Rico de los Estados Unidos es su identidad puertorriqueña. Todos los ideales que son muy diferentes. Los ideales de las familias, los ideales de cómo debe ser su vida. Entonces, cuando tú tratas de unir a estas personas con ideales americanos, simplemente va a haber un choque en el que no vamos a ver una buena unidad. Entonces, ¿qué también va a suceder? Va a suceder que vamos a ver una diferencia o un divido entre los estados que aún están y el nuevo estado que sería Puerto Rico. Vamos a ver que más que nada durante el gobierno que tenemos ahorita que piensa que los latinos son malas personas, vamos a ver que las personas puertorriqueñas no van a ser en realidad vistos como ciudadanos americanos. Van a ser vistos como ciudadanos inferiores. Ciudadanos que aún no van a recibir los derechos que ahora están viendo. Entonces, en vez de estar mejorando el estado en el que están viviendo los puertorriqueños, vamos a ver un mundo en el que vamos a tener ciudadanos de segunda clase, que ya estamos viendo en otros lugares en el mundo, donde tienes ciudadanos de segunda clase que aún que son parte de un país, o aún son parte de una unión, no tienen nada de derechos. Entonces, al hacer esto, solamente estamos creando un divido aún más grande entre quién es o quién no es un americano. Entonces, también, al reconocer a Puerto Rico como un estado, no necesariamente estás asegurando que van a tener recursos para poder mejorarse. Estefanía te dice que al ser un estado americano, automáticamente el gobierno les va a dar todos sus recursos y va a decir, ok, aquí tienes dinero para mejorarte, o aquí tienes esto para hacer un mejor estado. Pero no, eso simplemente no va a suceder. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no va a tener ninguna, nada que lo esté obligando a ser parte, a ayudarlo con dinero. Entonces, sí, va a ser un estado, pero no necesariamente va a estar obligado a darle mejores recursos. Entonces, porque ya aún estamos viendo que tenemos muchos estados que están en deuda, y también como Puerto Rico está en deuda ahorita, y sí, está horrible, pero no, así como, no es nada especial, porque estamos viendo que muchos de los estados en los Estados Unidos están en deuda, y no todo el mundo puede estar ayudando a estos estados. Entonces, sí, Puerto Rico está en una muy mala posición, y debemos ayudarlo, pero al ser un estado solamente estamos creando más problema, y en realidad no está llegando a la raíz del problema. La mejor manera para solucionarlo es crear políticas en las que estemos más interesados en lo que ellos quieren para sí mismos, pero a la misma vez poder mantener su identidad como un territorio solo, una identidad en la que ellos pueden estar muy orgullosos de donde son, muy orgullosos de sus culturas, poder mantener todo eso, y poder aún ser mejorados, porque ya hemos visto cómo está llegando la atención hacia ellos, y algo debe de ser, pero no debe de ser que sea reconocido como un estado. Gracias. Antes de empezar, pienso que es importante para este grupo cómo este momento va a funcionar, y por eso, ok, so, for this one minute, are one of them going to ask a question, and then the other one ask a question, so they'll alternate, kind of like in PFD? Ok, great. Do you understand that? So, no. Ok, so, in PFD es un tipo de debate que ocurre, es que esa persona va a empezar con las preguntas, ella solo puede preguntar una pregunta, y después usted solo una pregunta, y después ella solo una pregunta, ok? Ok. So, requiere, like, respeto, del tiempo del otro. Ok, bueno. Ok. Oh, wait, sorry, when I ask a question, she answers, but it's up within one minute, so we have two minutes total? No, you have one minute total, so, keep that in mind. Ok, ok, y ambos pueden levantarse, si quieren, o no, ok. Ok, vamos a empezar, cuando la disciplina empiece con, y así. Tú dices que va a ser una decisión, va a dividir los estados, y dices que va a crear esta segunda clase, tú no prefieres tener una transición de estas personas, a que ellos no tengan acceso a más oportunidades, y a los recursos, que no lo tuvieran, si los dejamos completamente solos. No, porque estoy diciendo que aunque tengamos un estado, no van a tener estos recursos, porque nada está asegurando que el gobierno federal le dé los recursos como un estado, nada asegura que un estado tenga cierto apoyo del gobierno, del gobierno federal. El gobierno federal solamente está aquí para regular cosas como dinero, y regular ciertas cosas así, pero no nos, es como decir, todos usamos dólares, pero no significa que les va a dar dinero. Ok, ¿qué asegura que el gobierno los ponga en una mejor posición simplemente porque ahora son un estado? Si es que ellos son parte de Estados Unidos, ellos van a tener acceso a votar, y puede ser que tú me digas, que ellos de la nada les van a mandar un bote con todos los recursos que necesitan, pero definitivamente van a tener una plataforma, ilegalmente una voz, para hacer un cambio. Ok, bueno. Ok, gracias a todos. Vamos a empezar con los discursos de un momento, primero, al lado del gobierno, ¿sí? Ok, bueno. Ok, ¿qué? Ahora vamos a empezar con los discursos de un minuto. Y Stephanie es Brumato. Oh, Brumato. No creo que ella me va a estar aware. Oh, eso va a ser interesante. Ok. Es sumamente importante entender que realmente del lado de la oposición no va a haber un cambio. Ella dice que nosotros lo ideal fuera ayudarlos, ¿verdad? Pero eso no pasa en el status quo. Eso no va a pasar si es que simplemente Estados Unidos decide dejarlos ir, porque créanme, los que no están al mejor interés del país hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando sí es parte de Estados Unidos? Y cuando sí tienen estos derechos, como los otros otros, que ella también dice que los estados que están mal son marginados, nada que ver, por eso está el gobierno federal para ayudarlos a salir adelante, como por ejemplo Connecticut y otros países que están en sumamente deuda. Entonces, esto sí vemos que pasa. Entonces, ¿qué nosotros pensamos del lado de gobierno? Nosotros creemos que es necesario que ellos sean parte de Estados Unidos para tener acceso a estos recursos, para tener acceso a votar, para que tener una oportunidad de tener una voz y de poder hacer un cambio para lo que ellos necesitan y también una responsabilidad de esta nueva generación, que también ellos pueden tener parte de su identidad. Eso no se las vamos a quitar, sino los derechos humanos más básicos. Gracias. Gracias, por su discurso y ahora al final discurso de la oposición. Muy bien, aquí la carga de una oposición no necesariamente es decirte por qué, no necesariamente darte un mecanismo, sino nada más decirte por qué lo que tú vas a hacer tiene unas harms o tiene efectos negativos que no deben de suceder. Entonces, yo te digo que cuando tú implementas a Puerto Rico como un estado, vas a ver divididos culturales, vas a ver que sí van a ser ciudadanos de segunda clase, porque lo hemos visto en otros lugares, como por ejemplo, en lugares como Israel, donde sí hay personas que son de segunda clase porque simplemente creen en diferentes cosas. cuando estas personas tienen diferentes valores, van a ser ciudadanos inferiores. Entonces, también vamos a ver que las personas están sufriendo porque no son vistas iguales a las otras personas que son ciudadanos. Entonces, por lo mismo de que no son iguales, no van a tener un cambio en el gobierno, como Estefania te dice, que van a ser escuchados por su gobierno porque van a poder votar. Pero entonces, estos no necesariamente van a ser, no van a ser escuchados porque no van a tener los mismos derechos como ella trata de aparentar. Gracias. Gracias a ambos oradores. Ahora, los jueces van a irse y después vamos a regresar con nuestra decisión. Gracias.